Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-academy, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, no quieren que el cuervo tenga un día libre, porque las noticias no paran. Y si señores, otra vez, Dragon Ball. Otra vez, la noticia. En el transcurso de la mañana del día de hoy, miércoles 10 de agosto, y a tan solo dos días de haberse confirmado el arribo de la serie clásica de Dragon Ball a la plataforma de claro video, Crunchyroll toma la delantera, anunciando de manera adelantada que también contarán con este clásico del anime basado en la obra original de Akira Toriyama. Y es que a través de un comunicado, Crunchyroll dio a conocer que la serie clásica de Dragon Ball arribará a su servicio este próximo 18 de agosto, y esto tanto con su doblaje al español latino como al portugués brasileño. Y en el caso del doblaje latino, este será el doblaje original realizado hace varias décadas por InterTrack de México. Entiéndase con Laura Torres como Goku, Rocío Garcel como Bulma, Jesús Barrero y Ricardo Mendoza como Yancha, Jesús Colín como Roshi y Rosy Aguirre como Krillin, entre otros más. Crunchyroll confirmó el lanzamiento de la primera temporada, por así decirlo, que se conforman desde el episodio 1 al 31, y que estará llegando a su servicio acompañando al estreno de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Pero entiéndase, este próximo 18 de agosto, a más del estreno en Latinoamérica de dicho film, que viene de la mano de Crunchyroll, también el servicio naranja lanzará. En esta ocasión, sí, por primera vez, la serie clásica de Dragon Ball en un servicio de streaming. Recordando que con el anuncio de Claro Video no se tenía esta posibilidad contemplada. Por ende, Crunchyroll se adelanta al servicio de Claro, convirtiéndose así ahora en el primer servicio de streaming en contar con una de las series clásicas de Dragon Ball en su servicio y para plataformas de streaming, siendo así, este caso, la primera serie, la del Goku chiquito buscando las esferas del dragón. Al igual que con el caso de Claro Video, se desconoce qué tipo de material arribará al servicio de Crunchyroll, si serán los masters gringos con el audio latino sobrepuesto, o quizás, por qué no, el material más recientemente distribuido por Toei en canales locales de televisión, como fue el caso de Telefuturo en Paraguay. Pero para responder todas esas dudas, tendremos que esperar una semana más, por lo que el próximo jueves 18 de agosto surge realizar una mini maratón de la serie clásica de Dragon Ball a través de Crunchyroll para luego a la tarde ir al estreno de la película más reciente de Dragon Ball Super, Super Hero. Y todo esto con su doblaje latino correspondiente. Cabe aclarar que todas las series clásicas de Dragon Ball se encuentran disponibles en Crunchyroll, pero en territorio estadounidense. Por lo que, teniendo en cuenta todo el movimiento que Toei está haciendo con sus productos y en especial con Dragon Ball a sabiendas del impacto del estreno de la película en continente latinoamericano, y teniendo en cuenta lo de la contraparte gringa de Crunchyroll, cabe la posibilidad de, por qué no, que las demás entregas clásicas de la franquicia de Dragon Ball puedan llegar al servicio naranja. Queridos amigos, Crunchyroll se adelantó a claro video y oficialmente se convierte en el primer servicio de streaming en transmitir la serie clásica de Dragon Ball. El video del día de hoy, como todos los informativos que encontrarán aquí, fueron posibles gracias al apoyo directo de los miembros de este humilde canal. Dentro del nivel super encontramos a... Mientras que en el nivel mega estuvieron apoyándonos los amigos. En Mienal Máximo, soy Cache, Gonzalín y Daniel G. Recuerda que tú también puedes apoyar al canal directamente haciéndote miembro con el enlace que vas a encontrar en la descripción y también puedes ayudarnos suscribiéndote con tu cuenta de Amazon Prime Video de manera gratuita a nuestro humilde canal de Twitch, donde solemos hacer directos muy interesantes. El enlace a nuestro YouTube moradito como a las demás redes sociales del canal lo vas a encontrar en la descripción. Gracias por ver el video.